¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un vídeo súper cool como siempre. Lo único es que el vídeo de hoy va a ser un poquito diferente porque quiero contarles una serie de experiencias paranormales que me están sucediendo a mí últimamente. Antes de comenzar con el vídeo quiero recordarles que hay sorteo y les voy a dejar por aquí arriba el vídeo para que vayan y lo vean y puedan ver los pasos que tienen que seguir para poder participar. No olviden darle like a este vídeo, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les voy a dejar mis redes sociales a lo largo de este vídeo para que vayan y me enamoré durante toda, pero toda, pero toda, pero toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales. Y yo les estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles vamos a comenzar con este vídeo. Ok, yo quiero contarles toda esta historia en orden, o sea ordenadamente. Mi novio y yo antes de mudarnos para este apartamento estábamos viviendo en otro lado, pero como venía mi mamá y mi abuela, mi novio y yo decidimos mudarnos un apartamento con más habitaciones, aparte nací el bebé, queríamos arreglar todo, charala, charala. Nosotros duramos muchos meses buscando apartamentos porque nosotros no queríamos pagar agencia, nosotros queríamos alquilar un apartamento a un particular. ¿A qué me refiero yo con pagar una agencia? Les voy a explicar. Aquí cuando una agencia te busca un apartamento para alquilarlo, ellos se agarran una comisión. O sea, tú tienes que pagar el mes en el que te fuiste a vivir al apartamento, tienes que pagar el depósito del apartamento y aparte le tienes que pagar una comisión a la agencia. Y no es una comisión que sea una tontería, sino es un mes que se te va de dinero, o sea, por ejemplo, el apartamento vale 400 euros. Esos 400 euros también tienes que pagárselos a la agencia. Entonces si tú vas a alquilar un apartamento que sea por agencia, tienes que pagar 1200 euros. Si es por particular, tienes que pagar solamente 800, entonces es una cantidad de dinero que realmente pierdes y no me parece justo. Entonces mi novio y yo estábamos buscando apartamentos por particulares. O sea, que fuera una persona común y corriente que no contrató una agencia, no metiera su apartamento en la agencia para poder alquilarlo y así no nos cobraban pues eso, la agencia. Nosotros buscábamos y buscábamos y buscábamos y seguimos buscando y no encontrábamos algo que cubriera las expectativas que nosotros teníamos. No encontrábamos algo con el precio que queríamos ni como queríamos que fuese. O sea, no, no, era a veces demasiado complicado conseguir un apartamento que uno dijera, wow, me quiero mudar a ese piso. Total que ya habían pasado varios meses, nosotros teníamos buscando desde agosto y ya era septiembre y nosotros no habíamos conseguido absolutamente nada. Mi novio por casualidad encontró un señor que estaba alquilando un piso, no sé qué, el apartamento era arrachísimo, es una vaina espectacular. A mí me encantó, era precioso, era súper grande. A mí de verdad ese apartamento me encantó. Pero el señor a la final se estaba divorciando, no pudo alquilarlo en el apartamento, fue un rollo súper grande y pues lo bajaron de esa nube de golpe. Ya se acercaba la fecha en la que venía mi familia, que era en octubre, ya teníamos todo bajo presión. Entonces empezamos a buscar por internet y buscar y buscar y buscar y conseguimos este apartamento. Fue como, ok, lo vi, nos gustó, tampoco fue que dijéramos, wow, este va a enamorar del apartamento, pero sí, o sea, para el momento lo necesitábamos. Hicimos todos los trámites, no sé qué, y nos mudamos. El apartamento es un apartamento bastante oscuro, es un apartamento, no sé, súper tétrico. Solamente tiene luz por el lado de mi cuarto y el lado del salón. La cocina y el otro cuarto no tienen casi luminosidad. Es un apartamento interior, o sea, nada a la avenida, sino como a otros edificios por la parte de adentro. Y el apartamento se siente como pesado, o sea, el apartamento, a ver, el apartamento no es feo, ni mucho menos, pero se siente pesado, o sea, tiene energía súper rara. A la final, yo no sé quién vivió aquí antes, mi novio y yo tampoco sabemos si aquí se murió alguien, no sé. Y es bastante extraño, y más cuando ya han vivido varias personas en el apartamento, porque nosotros estamos alquilados. Entonces, no sé, sí se sienten como energías bastante raras. Lo primero que nos pasó aquí en el apartamento, o bueno, que me pasó a mí sola. Antes de que mi mamá y mi abuela llegaran, nosotros estuvimos aquí en este apartamento como unos 5 o 6 días solos. Mi novio se va a trabajar muy temprano en la mañana, y yo como desde las 4 de la mañana, que es a la hora que él se levanta, mientras se arregla, no sé qué, y se va. A mí me cuesta como agarrar un poquito más el sueño, y aquí amanece un poquito más tarde. Entonces, yo me quedo dormida más o menos tipo a las 5 y media, y me levanto a las 10 de la mañana. Resulta y pasa que uno de esos días en los que él se va a trabajar temprano, yo me quedé dormida como a las 5 y media de la madrugada de nuevo. Y empecé a sentir que alguien me estaba mirando, o sea, no sé, esa sensación como cuando sientes que alguien está así. Y tú sabes perfectamente que alguien te está mirando, no sabes dónde coño te están mirando, pero sientes que alguien está así. Bueno, esa sensación la tenía yo. Empezaron a pasar los días, llegó mi mamá, llegó mi abuela, nació el bebé. Y después de nacer el bebé, fue que empezaron a pasar cosas más extrañas. La primera cosa que nos pasó fue que la mecedora del bebé se empezó a mover. Yo esto ya se los había contado, creo que hace 3 vídeos atrás, no lo sé. Y mi abuela empezó a sentir también que la estaban observando. Mi mamá empezó a sentir que le estaban agarrando los pies. A mí me daba miedo bañarme sola, o sea, entrar al baño y quedarme en el baño bañándome. Entonces yo sentía que yo iba a voltear después de quitarme el shampoo o el jabón de la cara y iba a haber alguien. Últimamente mi mamá y yo hemos tenido sueños muy parecidos. Yo ya les había hablado a ustedes en vídeos anteriores que mi abuela no era una buena persona, y que ya había soñado con él hace un tiempo, así que 15, 20 días. Pero últimamente hemos estado soñando como más seguido con él. Hemos estado sintiendo cosas más extrañas y yo he estado soñando como con accidentes, con muertes. He estado soñando con cosas súper extrañas que en mi vida yo había soñado. O sea, yo literalmente cada vez que sueño algo, como si me hubiese fumado un porro de marihuana. Porque no sueño cosas como de miedo y cosas así, sino con dragones, con que vuelo. Vaya súper extraña. Pero este tipo de sueños que últimamente he tenido, casi nunca los tengo. Y últimamente los tengo prácticamente todos los días. Al lado del cuarto de mi mamá hay como un vestidor que mi mamá y yo lo llamamos el cuarto de Drácula porque es un cuarto supremamente oscuro. Y tú entras a ese cuarto y es otro piso térmico. Tú entras a ese cuarto y la temperatura cambia totalmente. Es una temperatura fría, es una temperatura como de funeraria. Es una temperatura fea, se siente, no sé, no sé, es una sensación extraña. En estos días mi mamá me contó algo que, o sea, se me paran hasta los pelos de contárselo. Eran las dos y media de la mañana. Y mi mamá estaba dormida y empezó a sentir que una persona con brazos muy largos la estaba como envolviendo. Era más o menos como un Slenderman y ella sentía que la estaba como envolviendo. Y ella empezó a tener más o menos como una parálisis del sueño. Ella estaba acostada y ella me dice, Sara, yo sentía que me estaba abrazando y sentía como el peso encima mío. Y yo no podía moverme, no podía hacer absolutamente nada. Ella más o menos pudo decir, mamá. Y mi abuela se despertó y la agarró, no sé qué, y la ayudó como a salir de eso. Esa misma madrugada, yo sentía algo parecido. Mi novio se fue a trabajar, se fue a las 4 y 45, se fue a tu trabajo. Y yo me acosté ya a dormir, dormir, dormir. O sea, que agarré el sueño como a las 5 y cuarto de la mañana. Empecé a sentir que estaba en una parálisis del sueño. Y traté como abrir los ojos. Pero pude, así que no pude abrir los completos. Pude medio abrir los ojos. No vi nada. Pero sí sentía el shhh que me estaban hundiendo en la cama. Pero ese día sentí una energía oscura. Sentí una energía fea. O sea, cuando te digo fea, fea. Aquí en este cuarto me cuesta mucho conciliar el sueño. Me cuesta mucho quedarme dormida sin tener una luz prendida. Cada vez que yo apago la luz, siento que alguien está mirándome. Estoy acostada, estoy arropada hasta aquí. Pero entonces tengo como la necesidad de sacar la cabeza y ver quién me está mirando. Tengo una sensación fea, no me gusta, de verdad, es muy desagradable. No me siento cómoda, no sé. Les voy a contar ahora una de las partes que más me da como miedo. Como yo ya les dije a ustedes, yo pensaba que el micrófono de mi cámara se estaba dañando. Resulta que le quité el micrófono. Yo tengo un micrófono Rode y yo se lo quité. Soplé la cámara, soplé el micrófono, abrí el micrófono. O sea, hice todo y seguía sonando como chica, 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 chica. Como interferencia. Cada vez que yo hablaba, sonaba interferencia. Cuando estaba en silencio, no sonaba nada. Cuando yo hablaba, sonaba como si hubiese interferencia. Grabé infinidad de videos. No les estoy cayendo a paz, de verdad. Grabé como unos 20 videos haciendo la prueba a ver si sonaba. Mi novio también hizo la prueba a ver si era la cámara, si era el micrófono. O sea, no sé. Y seguía sonando cuando yo, cuando yo hablaba. El otro día, yo dije como, o sea, ya, odio este micrófono. Voy a desconectar el micrófono y voy a seguir grabando videos con el micrófono y la cámara hasta que me compre otro micrófono. Porque no voy a perder el tiempo, no voy a dejar de subir videos por no tener micrófono. Desconecto el fucking micrófono pensando que eso era lo que estaba jodiendo, el audio de los videos. Y empecé a grabar un video para subirlo al canal. Pero en el video se empieza a oír como si alguien estuviese quejándose. Quejándose pero cerca del micrófono de la cámara. Porque el micrófono roda yo lo había quitado. Grabé el primer corte y sonó. Grabé el segundo corte y sonó. No era un sonido que tú dijeras es cada cierto tiempo. Tampoco era un sonido que yo dijera sonó algo en la casa porque yo me percato totalmente de que mi mamá esté con el niño, de que no haga ruido, de que el vecino no haga ruido. O sea, tengo como una hora ya específica donde sé que los vecinos de arriba que son irlandeses no estén escuchando música irlandesa, los vecinos de al lado no estén cantando. Y mi hijo no esté llorando y mi mamá lo tenga y no se haga ruido. Como para decir, es un ruido generado por otra cosa. Yo me pongo y lo oigo y lo vuelvo a oír y lo vuelvo a oír y lo vuelvo a oír. Y yo digo, a ver, esta mierda no es normal. Le digo a mi mamá, ven aquí, escúchalo. Y ella escucha lo mismo que yo. Y eso lo muestro a mi novio que es el más escéptico de la vida. Quita el audio de la música, mi voz. O sea, trata como de arreglarlo en el Sony Vegas como para ver si se puede oír el ruido ese. Era un quejido, o sea, era una persona que estaba quejándose cerca del micrófono de mi cámara. No les puedo poner la parte del video que sonaba porque mi novio borró todos los videos que yo había subido a YouTube. Borró todas las carpetas donde yo tenía el respaldo de todos los videos que había subido a YouTube porque la computadora se estaba pegando mucho. Y nosotros no tenemos esa memoria externa para meter como más información de la computadora. En estos días, mi abuela estaba en el balcón, estaba colgando una ropa y entra con una cara de... Y me dice, ¿tú me hablaste? Y yo estaba en el salón, o sea, estaba en la sala y estaba al otro lado de la casa. Y yo le dije, no. Y me dice, tengo los pelos parados porque acabo de sentir que te quejaste en mi oído. No sé, no sé, de verdad. Yo me estaba dando cosas muy raras. Quería sacarme con ustedes, quería contarles. Porque es que no, no, para mí no es normal que me estén pasando tantas cosas aquí. A veces me pasa mucho que estoy en la cocina preparando algo de comer para todos. Y escucho, ¡Sara! Y entro y le digo a mi mamá, ¿me llamaste? No. Le digo a mi novio, ¿me llamaste? Y me dice, no. A veces yo pienso, ¿será que me estoy volviendo loca? Pero entonces viene mi mamá y me cuenta que está soñando y sintiendo cosas raras. Y viene mi abuela también y me dice que está sintiendo cosas raras. Entonces digo, a ver, Sara, no eres tú sola. Como yo ya les he dicho, me gustan mucho las cosas paranormales. Me han pasado muchas cosas paranormales en mi vida. Pero últimamente me están pasando cosas paranormales. Más seguida, más extraña de lo que han solido ser toda la vida. Y me he sentido mal. O sea, me siento más rara de lo normal. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado este video. La verdad es que quería desahogarme con ustedes porque ya no podía más. El día de hoy quise que fuera el video diferente, que no fueran experiencias paranormales de mis suscriptores, sino que esta vez fueran mías. Sentarme realmente a hablar con ustedes de todo lo que me estaba sucediendo. Espero, no sé, me den algún tipo de consejo acá abajo. Yo sé que siempre soy la que les cuenta cosas paranormales y todo eso. Pero yo ya estoy un poquito asustada porque me están pasando cosas a mí. Me están pasando cosas más extrañas de lo normal. Estoy sintiendo energías aún más negativas en mi casa. Aparte que, no sé, se siente el ambiente más pesado de lo normal. Quise expresarles y contarles todo lo que estoy sintiendo últimamente. Porque tenía mucho tiempo, de verdad, que no sentía tanta cosa rara cerca de mí. Les mando muchísimos besos, entrega lácticos y de cadamelo. Y ya saben qué. Nos vemos en un próximo video. Bye.